Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Momento ahora de presentar a Fabiana Vergara. Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Un placer saludarte en este día miércoles. Igualmente, vamos a cambiar de día de vuelta. ¿Cambiamos de nuevo? Al viernes. Otra vez. Bueno. Volvemos los días viernes entonces. Ahí está. Fabi, contanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy traje una historia de vida y no tenemos respaldo de imágenes por una cuestión de distancia porque vamos a hablar de Walter Ibarra y quise traer esta historia porque él está necesitando de todos nosotros y es por ello que voy a apelar, obviamente, a los televidentes para ver si es que qué colaboración le podemos otorgar porque él tiene 40 años, tiene una discapacidad, es cuadripléjico, no puede mover sus piernas ni sus brazos pero sus capacidades intelectuales son intactas, está totalmente lúcido. Él vive en la comuna de Yerba Buena, que esto pertenece a Simoca y está necesitando, como decíamos, de la colaboración de todos aquellos que tengan ganas de ayudarlos con algún tipo de alimento, con ropa, pero tiene una gran necesidad y esto apelamos también a algún empresario o alguien que pueda hacer algo porque necesita un colchón anti-escaras y también un almohadón, que es el que va en su silla de ruedas que tiene un costo aproximado de 3.000 pesos. Él tiene una pensión no contributiva, pero su obra social, que es el profe, que muchas personas la tienen, solo les cubre algunos medicamentos, pero genéricos. En su vivienda, o sea, su vivienda es de condiciones muy precarias y no tiene agua potable ni tampoco energía eléctrica. Sus vecinos le envían electricidad a través de un cable muy, muy precario y para la instalación de la energía necesita bastante dinero. Desde la comuna le hicieron un módulo, pero no se lo completaron, no se lo terminaron, o sea, no lo puede utilizar porque no se puede desplazar con su silla de ruedas y él vive justo, justo al frente de la comuna que hemos mencionado, que es Yerbabuena, kilómetro 10 y medio por ruta 325. ¿Por qué doy todos estos datos, Guille? Porque voy a apelar, y en esto creo yo que nos vamos a incluir todos, quiero tratar de ver la posibilidad de que entre todos podamos colaborar con lo que tengamos en casa, con lo que no usemos, con algún, no sé, electrodoméstico, algún mueble en desuso, algún alimentos o ropa, para que le podamos brindar, nos desea un poquito de ayuda y mejor calidad de vida a esta persona que nos está necesitando. Pero también apelamos a la gente de EDED que le pueda solucionar este problema o al delegado comunal para que pueda brindarle mejores condiciones de vida porque ya inclusive ni su papá lo puede ayudar porque él necesita sí o sí asistencia y su papá tiene problemas de columna también. Así que apelamos a todos, Guille, a todos aquellos que tengan la posibilidad de colaborar. Yo voy a dejar, como ustedes ya saben, lo dejo todas las semanas, mi número de teléfono para que nos pongamos en contacto y podamos brindarle algún tipo de ayuda a esta persona que realmente nos está necesitando. Bárbaro Fabi, ¿vamos a recordar tu número de teléfono? Exactamente, 155-630-081. Voy a agradecer al señor Diego Elías que me hizo llegar esta historia de vida para que la podamos compartir y podamos dar una mano a esta persona que lo necesita. Y también pueden contactarte vía Facebook. También, también vía Facebook. Ya lo he publicado yo también para ver la posibilidad de conseguir ayuda. Me encuentran como Fabiana Vergara. Perfecto, bueno, queda a disposición también la fanpage del canal, Fabi, para todos aquellos que quieran colaborar con, recordemos el nombre. Se llama Walter Ibarra, tiene 40 años y vive en la comuna de Yerba Buena que pertenece a Simoca. Bueno, es una persona que verdaderamente lo está necesitando, así que a aquellos que nos estén escuchando, vamos a pedir por él la solidaridad de todos nosotros. Fabi, nos reencontramos el próximo viernes. Exactamente, el próximo viernes y antes, voy a agradecer también, me habían pedido oraciones para Sofía Denise, que es una pequeña que está sufriendo una enfermedad bastante rara y está siendo tratada. Me habían enviado también un mensajito para pedir oración por ella, así que ahí está. Sí, el día viernes, el próximo viernes, vamos a volver los días habituales. Perfecto, y el martes, todos por la inclusión. Todos por la inclusión, de 18 a 19, por FM Metropolitana. Muy bien, gracias, Fabi. Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver.